Música Hola muy buenas a todos, bienvenidos a nuevo a mi canal, estamos aquí con The Witcher 3 Y vamos a continuar por donde habíamos dejado el anterior episodio Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, aparte de usar esto Vale, para mejorar los objetos y tal Vale, vamos a ir a hacer un contrato de cazador El de monstruo chillón, que estaba aquí al lado Y ya que tenemos bastantes contratos pendientes, pues vamos a hacer este en este episodio A ver, que tal se nos da, si es bastante facilito o que Saludos ¿Sí? Heard que tienes un problema, un monstruo que llamas un Shrieker Oye, se trata de hacer un monstruo, se trata de cazador y las garras, pero no se culpará a un hombre si se salga a uno Borzoi, huntsman under the old lord, bueno, he said enough's enough Claimed he'd put a stop to it, drive the beast away Mm-hmm Took a hatchet Laid an ambush for the Shrieker beyond the moat, where the fields start It's where we found him Guts stretched over the crown of a tree like Gossamer Took half a day to collect the parts Put him in a grave I know times are tough, but I'll need you to cough up a bit more coin Vale Vamos a ver cuánto nos da por... 270, no Vamos a ver si cuela, si cuela, cuela y si no me la pela Vale, pues vamos a rebajarlo a 70 Oye, 68, vale Poder Pero qué pasa aquí, que son pobres todos ¿Qué pasa aquí, que no me quieren dar nada o qué, 45? I suppose I can add that You are risking your net for us High time a professional took a look at this Shrieker Anyone around here know more about the beast? Borzoi's son Simcoe does Saw the aura with his own eyes But You might find the lad art to chat with Still mourns his father, methinks I see Where'll I find him? At my homestead I took the take in when he lost his dad The mother passed long ago Vale Hola con el testigo, investiga al lugar de ataque el monstruo ¿Qué es? ¿Allí detrás? Ah vale, no, cinco, seis... No, me vas a dejar pasar Gracias Yesss I heard Ruffler barking in the woods Learned to see what you were on about There were dad In the bushes A hole through his belly And he were Moaning Screaming I wanted to help But how could I? How? Shush now, calm 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 Take care, kid Well, ya hemos hablado de él Y al menos sabemos un poco sobre Más Un poco más sobre esta bestia A ver si me dejan salir de esta mierda del lugar Vale Pi, 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 pi He dicho que era como una especie de gallo Pero con cola Pero con cola No sé, no sé A ver ¿Dónde está la zona de esa? Ah, bueno Pues está cerca Pensaba que estaba más lejos Eso es lo que Roach Supongo que el combate Supongo que el combate sea más fácil Que la bruja Aquella asbestosa Que nos enfrentamos Hace unos episodios Porque Porque macho Aquella si que tenía tela Lo que pasa es que antes de llegar Voy a tener que descansar un poco Para curarme la vida No vaya a ser que pase algo Vamos a meditar Un poco Y así ya paso que salga de día Ok, sangre Hostia Y esta bestia Tracks are irregular here Monster must have started staggering Was wounded most likely Muscles caked in blood Didn't give up without a fight Blood Monster blood ¿Dónde puede estar? ¿Por aquí? Vale Parece que está cerca Una cueva Hola Monster ¿Qué tal te va la vida? Los sons coming from above ¿Qué es eso? Tío ¿Qué es eso? Not about to leave Bomb should smoke it out though A ver Teníamos Una vuelta Así Pero siga el monstruo. ¿Dónde está? Yo no lo veo. ¡Hostias! A ver si... Si se puede parar un poquete, macho. Vale, eh... ¿Contra este cómo lo hacemos, tío? Trapa mágica... ¡Hostias, pues! Espera, tenemos información sobre este asqueroso bicho. Constructores... Esto no son... Draconidos... Es esto, ¿no? Un monstruo chillón... Eh... Art... ¿En serio? ¡Vamos! 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 Ven aquí, ven aquí. A ver si vienes. Lo que vamos a hacer es poneros el escudo de mierda. ¡Vamos! 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 A ver si viene. Venga, venga, me falta poco ya. Buah, ahí ya está a punto de matarme. Una hostia y me mataban. ¿Qué coño? Está una hostia. Perfecto. Eh, pues no está mal este monstruo. Más o menos como el grifo, pero bueno. Una hacha tiene, cabrón. Y el trofeo. Vamos a echar un vistazo. Inventario. A ver cómo es este nuevo trofeo. 10% de probabilidad de desmembrar. Vamos. ¿Qué es como estos? Tengo que mirar a ver las reliquias. Me lo voy a apuntar para mirar a la hora después de que grabe. Eh, ¿dónde se venden las reliquias o trofeos? Porque, pues que es mucha pasta y nos vendía muy bien. Además nos hemos quedado más pobres que la hostia. 71 de dinero, pero que estamos locos o qué. Y esto se vende caro, eh. Se vende caro y además podríamos quitarlo. Bueno, pues nada. Vamos a recobrar la recompensa. Ya que es un poco hora de que nos den algo de dinero. La cosa está en cómo llegamos hasta allí. Así que está en la otra punta. Vamos a la media vuelta. Bueno, ha estado bien, ha estado bien esta caza. Y a ver si nos dan una nueva caza. Piripi, 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 piripi. No sé si en la siguiente hacer una caza. Si, con las misiones primarias, secundarias. No tengo ni idea, la verdad. Pero el tema de las recompensas. Que nos cojan y nos den más dinero de lo normal o menos. Por aquí no. Tiene que haber alguna manera de que nos den un poco más. Porque claro, es que nos ofrecemos... Creo que según... Ni el 10% y ya nos están diciendo... No, es que pides demasiado dinero. No tenemos. ¿Pasa que el caballo no puede pasar por aquí o qué? Vamos a echar un vistazo en la tienda. Esta sí que no la había visto. Mira, ¿quieres jugar al Wind? No. A ver. Uh, cartas, cartas, cartas. Soy invicia a las cartas. Cuarta asedio. Asedio. Vamos a pillar cartas, cartas, cartas buenas. Eh... Bueno, nos hemos quedado pobres. Compran las putas cartas. Vamos a ver a qué recobrará la recompensa. Ah, vale. Sí, está aquí en la puerta. ¿Qué haces el dinero para cinco? Lo siento, pero necesito el dinero. Que se jodan. Gracias. ¿Alguien problemas en el futuro que me mantienes en cuenta? ¿Me cagaste algo? Lo siento por el niño, pero yo necesito dinero que queráis que os diga. Bueno, ahora hemos terminado este contrato, así que... Eh... ¿Qué contrato hacemos más? La cosa del pantano. Uh, a lo mejor esto es más difícil. Quien sabe. Porque aunque ponga que podemos ir ya. La viuda alegre. Eh... Me da que va a ser otra bruja y va a ser un poco más complicado. Supongo que por ahora voy a dejar hasta que esté a nivel 10. Y ya seguiré. Y no sé si hacer alguna visión secundaria o qué. Porque aquí hay una que he visto, bastante interesante, que es de la habitación de Ciri. Así que supongo que la haré en el siguiente episodio. Bueno, nada chicos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau. Chau. Chau, chau, chau